¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mel y bienvenidos a SD Games. Pues esta es mi primera vez jugando Roblox y vamos a entrar a la casita de encanto. ¡Venga! Aquí nos podemos transformar en el personaje que queramos de la película de encanto. Muy bien, vamos a ver. Podemos ser Mirabel, podemos ser Isabela, también podemos ser Luisa, podemos ser Mariano, la abuela... ¡Miren! Aquí está Bruno. ¡Me encanta Bruno! Es uno de mis personajes favoritos. ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡Creo que me volví Félix! ¡Sí, soy Félix! ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Ay! ¿Cómo lo hice? ¡Ah! Ya entiendo. Te paras sobre estas cajitas con la foto del personaje que quieres ser y te transformas. Oigan, esto está genial. A ver... ¡Woo! A ver, vamos a probar. Yo quiero ser Isabela. ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Me encanta! Ahora somos Luisa. ¡Ay! Luisa también está muy hermosa, ¿no? Y ahora... ¡Uy! Ahora somos Julieta. ¡Miren Mariano! ¡Ay! ¿Qué tiene? ¡Tiene el curita! ¡Claro! Porque Isabela le pegó con la flor. ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Miren! Ahora somos Bruno. ¡Miren! ¡Hasta tiene un ratón en la cabeza! ¡Me encanta! ¡Miren nada más! Ahora somos Pepa. ¡Está hermosa! ¡Uy! ¡Miren! ¡Tiene un pajarito en el hombro! ¡Perfecto! Ahora sí llegó el momento de elegir quién queremos ser. ¡Miren! Dolores está muy bonita también. ¡Ay! ¡Muy bien! A ver, entonces yo creo que voy a ser Mirabel y ya después se puede cambiar el personaje. Siempre puedo regresar a este lugar. ¡Miren qué ropa tan bonita! ¡Muy bien! Pues listas, listas para explorar la casita Madrigal. Vamos a ver qué secretos ocultan dentro de esta casa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con permiso! Pero ¿cuántos brunos hay aquí? A ver, vamos a caminar por aquí y... ¡Oh! ¡Miren nada más! Pero si es el mural de la familia Madrigal. ¡Está genial! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Son muy parecidos a los personajes de la película. A ver, vamos a seguir por esta parte que es la sala. ¡Ay! ¡Claro! Aquí tenemos el columpio de Isabela. Eso nunca puede faltar. A ver, vamos a ver... ¡Uy! ¡Miren! Aquí hay una foto de la casa. ¡Me senté! ¡Me puedo sentar! ¡Oh! ¡Genial! Y ahora, y ahora... ¡Ah! ¡No sé cómo levantarme! ¡Ay! Aquí estoy súper cómoda en la maca. ¡Eh! ¿Qué tal, eh? A ver, vamos a seguir por aquí que creo que es el comedor. Y aquí tenemos el árbol genealógico. Muy bien, seguimos, seguimos por todo el comedor. ¡Vamos a la cocina! Y a ver, vamos a subir las escaleras. Vamos a curiocear aquí arriba porque estoy segura que vamos a encontrar... ¡Sí! ¡Los cuartos! Vamos a entrar primero al cuarto de Julieta. Muy bien, ya estamos aquí dentro de la habitación. ¡Wow! ¡La cocina! Miren nada más su lavadero. Tiene todo hecho así como de cocina porque recuerden que ella cura cocinando. Ahora vamos a la habitación de la abuela. Vamos a ver... ¡Tiene una foto de su esposo! ¡Pero qué lindo! A ver, vamos a ver qué más. ¡Claro! Tenía que estar aquí la vela. Muy bien, ahora vamos al cuarto de Peppa. Vamos a ver... ¡Wow! ¡Qué cuarto tan bonito! ¿Pero qué es esto? ¿Es el mismo cielo? Oigan, este cuarto está muy hermoso. Miren, aquí están las estaciones, el trueno. Y aquí está pues el sol, ¿no? El arco iris. Oigan, esto está súper lindo, súper genial. Yo creo que esta habitación me gusta. Creo que esta obra es una de mis favoritas. ¡La cama! Miren, la cama está hasta allá arriba. ¡Ay, yo quiero subir a la cama! A ver, vamos a ver... Vamos a hacer aquí... ¡Ay, se sube por aquí, creo! Un poco, con cuidado. ¡Ay, ay! ¡Listo, llegamos! Miren, la almohada es una nube. ¡Pero qué bonito está! Aparte, los colores me encantan. ¡Muy bien! Pues este es el cuarto. A ver, vamos a ver... ¿Nos podemos acostar? ¡No! ¡Solamente podemos brincar! ¡Woohoo! Miren, estamos brincando en la cama de Peppa. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, a ver... Nuestra siguiente habitación es la habitación de Antonio. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Eh! ¡Hay un árbol! ¡Hay un árbol dentro! Miren, aquí hay una Isabela nadando. ¡Wow! Hasta se puede nadar aquí. A ver, vamos a intentar nadar. A ver, vamos a ver si puedo nadar. ¡Sí, sí! ¡Woohoo! ¡Sí puedo nadar! ¡Perfecto! ¡Wow! Aquí habrá un secreto aquí abajo. Había como una cueva o algo así. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver... ¡Ah, no hay nada! Oigan, qué bonito está esto. Creo que hay secretos dentro de las habitaciones. Y bueno, aquí me está costando un poco trabajo nadar, pero bueno. Y ahora aquí estamos subiendo el árbol. Vamos a ver si podemos subir este árbol poco a poco. ¡Ay, miren! Aquí está un tigre. ¡Pero qué cosa tan hermosa! Y muy bien, vamos con el siguiente cuarto. Y este es el cuarto de Camilo. Así que venga, vamos a ver qué hay aquí adentro. Muy bien. A ver, aquí hay alguna ropa. ¡Órale! Pero si tiene aquí todo su... ¡Nos podemos subir al armario! ¡Pero qué cosa tan loca! Bueno, ya lo que estaba diciendo antes de distraerme con el armario. Es que la habitación de Camilo de verdad parece como si fuera una estrella o un artista o algo así. Porque a ver, vamos a ver de este lado. ¡Eh! ¡Ven, ven! ¡Miren esto! ¿Pero qué es esto? Hasta tiene un escenario y todo. Y ¡hula! Tiene unas gradas aquí para que la gente lo vea. Oigan, esta habitación de verdad parece que Camilo es una estrella. Muy bien. Miren, nos vamos a transformar justamente en Camilo. Porque me encantó la idea de ponerme ahí arriba del escenario. Así que vamos. ¡Ah! ¿Qué tal, eh? Miren nada más la estrella Camilo. Y disfrazada de Isabela, nos vamos a ir a ver el cuarto de Dolores. Muy bien. Aquí tenemos... ¡Uy! Miren, tenemos aquí una parte trasera que hay agua. Y con cuidado vamos a nadar. Y tal vez hay un secreto. ¡Ah! ¿Nos fuimos a otro lado? ¿Qué pasó? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este video? ¡Ah! Ok, nos caímos. Ok, tengan cuidado. Porque si se caen al agua o se caen por algún precipicio o algo así, se reinicia su personaje. Muy bien. Ahora sí, vestidas de Isabela, encontramos esto que creo que es como un pasadizo secreto. Creo que es lo que creo que es. ¿O no? ¿O sí? ¿Será posible? Sí, es posible, pero sí es la habitación de Bruno. Es como en la película, que entras al pasillo. No puede ser. Miren, nada más está todo oscuro. A ver, vamos a adentrarnos por la habitación de Bruno. Es muy parecido a la de la película. ¡Ay! ¡Me encanta! Todo este pasillo debería llevarnos a la parte de atrás de la casa. Aquí está. Sí, la pared reparada por Bruno. Y un ratón. Miren qué bonito. ¡Ay, no! ¿Puede ser posible? Sí, es posible. Aquí tenemos la habitación de Bruno. ¡Ah! ¡Wow, chicos! Es muy parecida al de la película. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos esta parte. ¡Ay! Podemos subir las paredes. Aquí tenemos esta parte donde Bruno espía a la familia. Su sillón rojo. ¡Ay! Aquí estamos súper cómodas en este sillón. Ahora vamos a la habitación de Mirabel. ¡Sí! Bueno, esta habitación de Mirabel es muy parecida a la que tenemos en la película. Aquí con su camita. Muy bien. Ahora vamos con la habitación de Isabela. Lo que ya hemos estado esperando, chicos. Muy bien. Pues vamos a ver. Miren nada más qué bonita. Está toda rosa. ¡Ay! Aquí tiene un columpio a Isabela. Aquí tiene un tocador. Y también tiene su maquillaje de este lado. Me encanta. Miren nada más su cama. ¡Ay! Qué linda está esta habitación. Creo que esta sí. ¿Qué es esto? ¡Es un secreto! Vamos a entrar a esta puerta secreta que nos llevó a este pasadizo secreto. ¡Wow! Miren nada más. Definitivamente en cada habitación hay un secreto. Vamos con la siguiente habitación. La habitación de Luisa. Y para eso nos vamos a transformar en Luisa. ¡Venga! ¡Venga! Ahora sí estamos listas para entrar a la habitación de Luisa. A ver. Vamos a ver. Muy bien. Parece que aquí todo es de roca. Miren. Aquí están todas las fotos de todo mundo. ¡Ay! Miren esa cara de Mirabel. ¿Pero por qué? ¡Qué risa! A ver. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Por qué? Pero si tu cama es de una piedra. Ahí se pasan. ¡Qué gracioso! A ver. Vamos a ver. ¡Ay! Claro. Está lleno de pesas y cosas aquí para entrenamiento. Miren. Hasta tiene una alberca. Vamos a subir las escaleras porque aquí tenemos... ¡¿Qué?! ¡No! No puede ser real. Es la habitación. ¡Es la habitación de Bruno! ¡Wow! No puede ser. A ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Es aquí donde... Y Mirabel encontró el cristal. Y toda esta parte... ¡Wow! Miren nada más. Es muy parecido también al de la película. Muy bien. Vamos a subir a esta parte entonces. Con mucho cuidado. Sin caernos. Vamos a ir subiendo por aquí. ¡Uy! Sí que está muy largo este camino. A ver. Seguimos. Seguimos subiendo. Y aquí. Aquí está lo que les decía. Aquí es donde Mirabel encontró la placa. ¡Oh! Miren nada más. Pero qué bien montado está esto. Me encanta. Muy bien. Pues esta casita está muy bonita. Y la verdad se parece demasiado. Ay, aquí con cuidado. Se parece mucho a la de la película. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Recuerden que si les gustó el video, denle muchos likes. Compártanlo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. Adiós.